hola amigos y bienvenidos a un nuevo podcast de cultura narlo saludable como cada semana y en esta ocasión amigos míos vamos a estar hablando claro que sí de toda la locura que ha habido esta semana debido a los boletos de spider-man de igual manera pues traemos en esta ocasión el formato clásico de el podcast claro que sí primero que nada vamos a abrir con las noticias del mundo de los videojuegos posteriormente vamos a estar hablando sobre las noticias en general y vamos a cerrar con las recomendaciones de la semana las cuales son en esta ocasión los estrenos que hubo por lo menos aquí en méxico que fue el estreno de tick tick boom que pues no está en estreno de hecho ya lleva dos semanas que se estreno en netflix si no me equivoco y de igual manera hablar de la casa gucci antes de comenzar directamente bueno pues recordarles que este programa lo hacemos completamente en vivo a través de twitch y pues de igual manera les comento que para todos los que están aquí en twitch para todos los que llegan para que todos los que se unen y todo esto bueno pues este programa puedes encontrarlo a través de spotify amazon music e ivox tune in radio apple podcast google podcast y todas las principales retransmisoras de podcasting regularmente este programa lo hacemos bueno a a como lo 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 hacemos en este los dos los domingos hoy es lunes la verdad sea dicha meta a la verga ya es martes hoy es martes dame si cae fecha donde quedó el lunes donde dijo los quedó el lunes me metí para ver la la fecha y decir no hoy es lunes 30 de noviembre no 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 hoy es martes 30 de noviembre me atrasé un poquito y también justamente es por eso mismo que vamos a tener pues este programa largo clásico así que muchachos 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 pues vamos a empezar justamente con las noticias del mundo de los videojuegos también les recuerdo justamente que este programa lo dividimos bueno va a quedar dividido posteriormente en la sección de freaking games freaky noticias infinitas y la sección de las reseñas en general por si solamente quieres ver una sección por si solamente quieres escuchar una sola parte bueno pues ya lo estaré subiendo de esta manera a lo largo de esta semana ahora sí dicho todo esto vamos a ver si si nos estamos escuchando porque puede 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 que yo esté aquí hablando y que no se escuche absolutamente nada vamos a ver qué tal suena va a ver vamos suena dicho todo esto ok bueno por lo menos está sonando ya con eso me doy por bien servido ya sé que no son ya horas para hacer el stream ya es un poquito tarde esperemos que llegue alguien si no llega nadie ya ni modo pero bueno damas y caballeros bienvenidos en el freaking games de la semana y bueno pues en esta ocasión vamos a estar hablando de las noticias del mundo de los videojuegos y vamos a comenzar directamente con las noticias de halo infinites y 343 industrias facilita un método para denunciar a los tramposos en halo infinites el administrador de comunidad jon jon si se reconoce que es imposible banear a todos los tramposos del multijugador de halo infinites pero prometen mejorar sus estructuras halo infinites estará disponible al completo el próximo 8 de diciembre sin embargo desde hace unas semanas ya se puede jugar completamente gratis su modo multijugador en xbox series bueno xbox series xbox one y pc este multijugador recibirá nuevas armas e importantes cambios en los próximos meses pues hay una serie de aspectos que 343 quieren mejorar como el pase de batalla que por el momento es free to play la ha recibido muchas críticas de hecho también bastante negativas este juego para ser muy honestos qué tal dantecnia saluditos buenas noches cómo está jovenazo qué gusto tenerlo por aquí qué gusto poderlos saludar hablando de esto bueno pues jon jon seck pues también afirma que es imposible detectar y actuar todos los casos justamente de que violan no las reglas a la comunidad y sin embargo promete dar caza la mayor parte de tramposos para ello tiene previsto incorporar una opción de reporte de jugadores desde el menú de halo infinites así como mejorar las estructuras y servicio multijugador en una conferencia de prensa menciona desafortunadamente hacer trampa es una parte natural de la compatibilidad del juego pc f2p y es algo que anticipamos nunca desaparecerá por completo pero estamos preparados y comprometidos a lanzar mejoras consistentes en los sistemas de nuestro juego y tomar medidas contra los malos jugadores y un josec también confirma que halo infinites se actualizará con un botón de reportar usuario mientras tanto facilita este un enlace justamente para poder denunciar a los tramposos independientemente de la plataforma y pues bueno muchachos no hagan trampa no sean malos jugadores y disfruten de los jueguitos no sea creo que parte del atractivo de los juegos es justamente el que te cueste un huevo y la mitad del otro y que qué chiste tiene el hecho de de jugar algo y que sea la cosa más fácil del mundo no sea para qué a quien quieres impresionar a tus dos seguidores en twitch por favor jovenazos continuando con las noticias noticia rapidísima ya puedes encontrar justamente el soundtrack épico de starfield en spotify y itunes la verdad es que es una belleza increíble de esas veces que tú estás escuchando un tema y se te sale la lagrimita y que dices madre de jesután qué belleza qué hermosura qué chulada en serio qué guapura de este de suite más de 10 minutos de joyita qué chulada jovenizos qué chulada continuando con la noticia cyberpunk 2077 y the witcher 3 llegarán a playstation 5 y xbox series xx en el primer y segundo trimestre de el 2022 el éxito en ventas de cyberpunk 2077 gracias al nuevo anuncio de dlc y ediciones next gen para el juego y para the witcher 3 pues son justamente una clara muestra de que si the project no se quiere ir que si the project dice no me quiere ir señor stark y ahora las versiones next generation pues estarán llegando justamente en el primer semestre de el próximo año de igual manera se ha anunciado una gran expansión de este rpg futurista así como nuevas actualizaciones y parches en lo que confían que terminará haciendo un gran juego hablando de esto y de esta gran expansión pues esto ha sido confirmado gracias a un vídeo en el cual resumen los resultados fiscales del tercer cuatrimestre de 2021 bjord ni el boss weeks algo así director financiero de city project red ha explicado que el tercer cuarto del año ha estado marcado por el continuo trabajo en actualizaciones de cyberpunk el trabajo en las versiones next generation de cyberpunk y the witcher 3 que llegarán el próximo año pues han dejado bastante satisfechos justamente a los desarrolladores y esperan justamente una gran este una gran expansión para poder llegar con todo a las consolas de la siguiente generación de igual manera mencionen que en este en este trimestre los ingresos de city project fueron un 40 por ciento mayores a los mismos del 2020 que de hecho marcaría el ingreso justamente de city por de de cyberpunk a su lanzamiento no algo que también hay que mencionar es que en el pasado trimestre fiscal bueno pues ya se regresó el cyberpunk a la playstation store y esto bueno pues también le ayudó de muy buena manera y hay que mencionar claro que sí que durante este último mes durante los últimos meses las últimas semanas el juego ha estado recibiendo puros pura crítica buena o sea el juego ha estado recibiendo puras reseñas positivas y eso pues la verdad está bastante bueno creo que eso es algo bastante pro a considerar y ojalá ojalá que que sea el juego que prometieron en la en alguna ocasión no continuando con las noticias marvel guardians of the galaxy incrementó sus ventas un 400% gracias a un descuento especial que tuvieron en el black friday el juego que salió apenas el pasado 26 de octubre con una gran aceptación por parte de la crítica y pero no tanto por parte de los jugadores tuvo un gran repunte justamente la semana pasada debido a que pasó del lugar 17 de ventas al puesto número 5 marcando un incremento del 419 por ciento esto debido a un descuento que obtuvo por parte de square enix de el black friday de en torno del 30 por ciento más o menos por lo cual pues mucha gente aprovechó para hacerse de este juego y poder jugar con nuestros amadísimos guardians of the galaxy y tener sus aventuras espaciales hay que remarcar justamente que marvel avengers el anterior juego de marvel y square enix tuvo un punto un pico máximo de 31 mil jugadores simultáneos pero la mala recepción del juego pues le ha costado bastante justamente a la reputación de los juegos de marvel con square enix lo cual de cierta manera si somos muy honestos pues quizás aquí en esto se ha traducido la mala recepción por parte del público del juego pero 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 pues ha tenido su pequeño repunte y yo en lo personal creo que ya no vuelvo a caer en estas trampas de comprar un juego antes de su lanzamiento ya no vuelvo a caer en esto de comprar en preventa ya no vuelvo a caer en esto de comprar el mero día y la verdad es que mira dirán lo que digan justamente de the guardians of the galaxy el juego pero yo me voy a esperar a las rebajas de otoño del siguiente año a ver si ya está muchísimo más barato y en ese momento ya estoy 100% seguro que ahí sí lo puedo comprar ya cuando haya pasado todo el hype no me importa lo importante es poder disfrutar de una buena campaña poder disfrutar de un buen jueguito y no emocionarme justamente como hice con avengers que al final del día lo terminé abandonando y fue de qué imbécil ahí se me fueron 1200 pesos echados a la basura debido a la porquería de juego que nos presentaron si somos muy honestos continuando con las noticias rockstar retrasa el lanzamiento de gta de trilogy en físico especialmente para la versión de nintendo switch el gta de trilogy salió el pasado 11 de noviembre en pc y todas las consolas pero solamente de formato digital las versiones en físico estaban previstas para este 7 de diciembre pero eso ha cambiado abruptamente rockstar ha confirmado que las versiones de xbox one xbox series xs y playstation 4 de gta trilogy saldrán el 17 de diciembre pero de momento no se sabe la fecha de la llegada para el playstation 5 de igual manera se ha añadido que el cartucho de la nintendo switch llegará hasta principios de 2022 aún sin revelar una fecha exacta la versión de switch de esta recopilación de grand theft auto se espera se requiera en cualquier caso de una descarga obligatoria por lo que quizás sólo venga uno o dos de los juegos gta 3 by city y san andrés en el cartucho y justamente hoy que estamos dando esta noticia el 30 pues antes de este anuncio se lanzaba el parche 1.3 que corregía decenas de bugs incluyendo la lluvia que rompía por completo con la visibilidad también se añadía a cámara cinemática las animaciones diferentes de cg o cj si está musculado o gordo y nubes en lo alto de san andreas para disimular las cortas distancias el parche 1.3 está disponible para todas las plataformas salvo switch donde llegará en algunos días la versión de nintendo switch es la que peor parada ha salido en este remake que 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 muchachos bueno los invitados que se metan a youtube busquen ahí los buxazos y es madre de jesután o sea nos quejábamos de cyberpunk y este juego dijo sabes que yo también voy a demostrar que puedo ser completamente mediocre yo también voy a demostrar que puedo ser completamente basura y así lo ha demostrado damas y caballeros ahora pues ya para cerrar con las noticias del mundo de los videojuegos claro que sí hablemos de dead cells y primero que nada bueno la semana pasada hablábamos de la nueva actualización justamente este gran crossover en el cual pues se hacía y se rinde tributo a grandes juegos como hello night blasphemous school guacamole y entre varios más bueno pues esta actualización pues ya también está completamente disponible a través de las diferentes consolas por otro lado bueno pues esta es la actualización número 26 y por un momento todos llegamos a pensar que sería la última actualización de este juego pero justamente hoy damas y caballeros que estamos grabando eso 30 de noviembre se ha revelado que dead cells va a tener un nuevo dlc por tan solo 5 dólares el próximo año vamos a tener el dlc de the queen and the sea motion twin anuncia un tercer dlc de pago para dead cells de queen and the sea o la reina y el mar coincidiendo con el 20 aniversario del estudio esto saldrá a principios de 2022 en las versiones de consolas y pc del rockvania dead cells que viene acaba de recibir su nueva actualización everyone is here pues no se queda atrás con sus actualizaciones esta nueva versión este nuevo dlc estará disponible para playstation 4 xbox one nintendo switch y pc ya estará llegando a lo largo del primer trimestre de 2022 y completará la trilogía de dlc que compensó que comenzó con the bad fall falls esta expansión tendrá un costo de 5 dólares y dará un nuevo final al juego no obstante no será el final del juego puede seguir habiendo actualizaciones gratuitas con contenido como mínimo por un año y es que dead cell ya ha vendido 6 millones de copias desde 2018 the queen and the sea tendrá dos nuevos biomas y uno de ellos no será el clásico nivel dead cell que esperaríamos los biomas se llaman naufragio infestado y el faro y además del teaser han publicado algunas capturas de pantalla de este nuevo dlc además habrá nuevas armas y enemigos y una nueva mascota que no será muy apachur muy muy apapuchable vaya también se revelará más información sobre todo esto cuando se acerque el lanzamiento que será en los primeros tres meses del próximo año este anuncio coincide con el 20 aniversario de twin studio twin motion perdón estudio de desarrollo afincado en burdeos aunque hasta dead cell todos sus juegos eran gratuitos y desarrollados por adobe flash player este juego de acción lateral mezcla la exploración de un castlevania con el desarrollo roguelike en el que al morir reapareces al principio del nivel y que cambia su posición es uno de los juegos indies más aclamados y damas y caballeros puedes aprovechar los descuentos justamente de otoño para poder hacerte de este jueguito este juego está completamente disponible en playstation 4 xbox one nintendo switch p6 pc android y ios aunque de momento para móviles no llegará este dlc de the queen and the sea al menos no para esta misma fecha y pues a mí todavía me falta conseguir las células malditas llevo nada más una célula de cinco me falta todavía este cómo se dice matar al gigante sólo una sola vez he pasado con el gigante y pues nada jóvenes con esto acabamos con las noticias del mundo de los videojuegos te recuerdo que estamos completamente en vivo a través de twitch